Tinte de hueso de aguacate para cubrir las canas por completo. No hay nada mejor que lo natural para utilizarlo en nuestras rutinas de belleza, por lo que te enseñaremos a preparar un tinte natural de hueso de aguacate para cubrir las canas. Antes de seguir con el video y enseñarte cómo preparar este tinte casero, déjame saber en los comentarios cuál es tu nombre para saludarte y si sabías que el hueso de aguacate sirve para cubrir las canas. Si lo haces, te estaré saludando. Si bien existen una gran variedad de tintes convencionales de todas las tonalidades que ayudan a tapar las canas, también lo llegan a dañar severamente debido a los químicos que contienen. Es por eso que la mejor opción para lucir más joven que nunca y con un cabello envidiable es teñirlo con productos 100% naturales como este tinte de hueso de aguacate para cubrir las canas por completo. ¿Quién iba a pensar que el hueso de aguacate que usualmente tiramos a la basura tiene la capacidad de ocurecer las canas y darle un tono color caramelo a nuestro cabello? Hoy te diremos cómo prepararlo y usarlo para que te olvides de los tintes convencionales y luzca una cabellera hermosa y libre de canas. Lo mejor de todo es que es un producto bastante efectivo y nutritivo para tu cabello, que puedes preparar tú misma en tu propia casa, así que no dudes en probarlo. Beneficios del hueso de aguacate para el cabello Además de poder usarlo para cubrir las canas, gracias a su gran cantidad de aminoácidos, el hueso de aguacate tiene muchísimas más funciones para la belleza, como en cuestiones de la piel y también para el cabello. Esta semilla del aguacate es rica en grasas naturales y minerales, lo que ayudan a hidratar el cuero cabelludo, favoreciendo su humedad y deteniendo la aparición de hongos que causan la caspa. Aparte de cubrir las canas, le da brillo a tu cabello, lo suaviza y evita la caída. Por eso es importante que no la tires a la basura y aproveche todos sus beneficios. Esta es la receta, pero antes de pasar a la receta, me gustaría saber en los comentarios si tienes canas en tu cabello y qué haces para cubrirla. Ingredientes 2 semillas de aguacate 2 astillas de canela 1 litro de agua Modo de preparación Primeramente, raya las semillas del aguacate con un rallador. Y parte la canela en pequeños trozos. Luego, agrega las semillas de aguacate rallada y la canela en el litro de agua hirviendo. Deja que hierva durante 25 minutos. Cuando llegue a punto de ebullición, retíralo del fuego y déjalo reposar toda la noche para que suelte sus propiedades. Pasada la noche, a la mañana siguiente, cuela el líquido y viértelo en un envase. Así podrás usarlo todos los días como un tónico capilar, después de lavar tu cabello. Usa este remedio casero a base de semilla de aguacate por varias semanas y en poco tiempo notarás cómo se cubrirán todas las canas. Si llegaste hasta aquí mirando este video, escríbeme en los comentarios la palabra aguacate para saber que llegaste hasta el final. Si te gustó este video te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.